Debido a los constantes robos registrados en los últimos días en diferentes puntos de la ciudad, donde incluso los fascinerosos han asaltado portando armas de fuego, llevándose diferentes cantidades de dinero, tal es el caso de los asaltos sufridos a una microempresaria que le robaron 15.000 nuevos soles, el asalto a la pollería Norkis y el robo a una conocida farmacia de la ciudad. Sobre estos actos delictivos, el jefe de policía del comandante Marco Antonio Ascuetello se pronunció al respecto, indicando que con mucha pena lamenta esos actos delictivos, donde incluso la responsabilidad recaería en los mismos empresarios quienes, por versión del comandante, no quieren coordinar con la policía para su propia seguridad. A ver, efectivamente, hace cinco días más o menos hemos tenido el asalto y robo a una persona que trasladaba en su poder 45.000 soles, dinero en efectivo. El asalto fue por inmediación del Banco Continental. Ha sido asaltado por unos delincuentes en la modalidad del marcaje y reglaje. Solo le sustrayeron 20.000 soles y se dieron a la fuga, ¿no? Una camioneta color guinda, si no me equivoco. Entonces, eso ha sido el día jueves, el día jueves. Bueno, eso obviamente nos ha golpeado a nosotros como institución, como Policía Nacional y a toda la provincia de Chincha. Con respecto a ese caso, básicamente nosotros ya hace 15 días aproximadamente a través de la prensa, a través de la prensa escrita y por televisión de acá de Chincha, habíamos lanzado una campaña justamente para darle seguridad policial, servicio policial a cero costo a todas estas personas que concurren a los establecimientos financieros y retiraban grandes sumas de dinero. ¿En qué consistía el servicio? Básicamente en que la persona, cuando ya se estaba retirando de la entidad financiera, se comunicaba con mi persona, yo le asignaba un patrullero con personal de seguridad y la trasladaba del banco hacia su domicilio, su centro de trabajo, ¿no? Justamente estábamos lanzando esta campaña en prevención de que ocurran estos hechos. Sin embargo, no hemos tenido respuesta. Desde que se lanzó la campaña hasta la fecha no hemos tenido absolutamente una llamada. Lo que es raro porque yo entiendo que todos los días hay movimiento en las entidades financieras, ¿no? Sin embargo, continuamos con la campaña, seguimos ofreciendo nuestro servicio y como le vuelvo a repetir, es a cero costo, ¿no? Eso no le cuesta absolutamente un solo al usuario. Lo que queremos hacer con esto es prevenir que sigan ocurriendo estos asaltos. Si la población adopta y toma conciencia de seguridad la responsabilidad que significa trasladar grandes cantidades de dinero por la calle sin ninguna seguridad, es lo que sucede, ¿no? No podemos taparnos los ojos y querer mentir a la gente, pero hay delincuencia en Chincha y nosotros queremos combatirla. ¿Desde qué punto? Desde la prevención. Previniendo esto podemos erradicar este delito. Pero si la gente no confía en su policía, no nos avisa, no requiere nuestro servicio, se nos complica, ¿no? Comandante, trae su teléfono y también hay un asalto mal armado a Farmagen Granía San Martín. ¿Qué tiene que decir al respecto, comandante? Bueno, de esa botica no tengo denuncia. Con respecto al teléfono, mi teléfono es el 970-513-142. Yo lo atiendo durante el día hasta los horarios que trabajan las entidades financieras. Y con todo gusto usted me llama. Cuando ya está retirándose del banco, de la entidad financiera, yo automáticamente le asigno una móvil para que le traslade a su centro de trabajo, a su domicilio, ¿no? Con respecto a la pollería, hay una que también ha sido, digamos, incursionada por elementos delincuenciales. ¿Hay alguna información sobre ello, comandante? Sí, bueno, ese asalto ha sido el día sábado, si no me equivoco, en la pollería Norquiz, acá en la jurisdicción de la comisaría del distrito de Sunampe. ¿Qué jurisdicción de la comisaría de Sunampe, no? Efectivamente, eso también ha sido algo que ha golpeado dos delincuentes armados a bordo de una moto lineal y con cascos puestos, han ingresado a la pollería, cuestión de 15 segundos, como se ve en el video, 20 segundos, han sustraído un monto de 900 soles aproximadamente y se han dado a la fuga, ¿no? Lo curioso de esto es que nosotros, justamente, en reunión de comisarios, con anterioridad nos hemos acercado a los establecimientos comerciales, nos hemos acercado a esta cadena de restaurantes, pollerías, etc. comerciales, justamente para ofrecerles nuestro servicio de seguridad, ¿no? Trabajar coordinadamente y poder estar alerta en caso ocurra esto. Sin embargo, hemos tenido un rechazo por parte del empresariado, no nos han aceptado, no quieren el servicio policial, no desean que los apoyemos. Y es más, se refieren a la policía en términos un poco que ofenden la moral porque indican que la policía solo se acerca a pedir plata, ¿no? Esos fueron los términos que recibimos justamente del administrador de esta pollería, Norquiz, que desgraciadamente, posteriormente los han asaltado, ¿no? ¿Cómo era que se hablaba de que ya se habían identificado estas dos personas que entraron a la pollería Norquiz a robar? Están en proceso de identificación. Como usted ve, por el casco es un poco complicado, ¿no? Pero tenemos información ahí a través de algunos informantes de quién o quiénes podrían haber sido, ¿no? El tema del Norquiz también pasa porque el empresario, el empresariado no adopta su medida de seguridad, no tienen conciencia de seguridad, ¿no? Ese es el llamado que queremos hacer nosotros porque imagínese una cadena de restaurantes tan importantes que recibe miles de usuarios en el día, comensales, entonces uno tiene que adoptar y darle seguridad a su usuario, ¿no? Si bien es cierto la responsabilidad de la seguridad es netamente de la policía en global, pero el empresario ante tal asistencia, concurrencia y personas debe adoptar su medida de seguridad y contratar por lo menos personal especializado en seguridad, agentes de seguridad que estén debidamente capacitados, a los profesionales en seguridad y que por lo menos porten un arma de fuego. Lo raro es que cuando hemos sido nosotros, el vigilante no sabía dónde estaba parado, seguridad cero, armamento no cuenta, entonces la pregunta es, ¿qué seguridad le damos a nuestro usuario, a nuestro comensal con este tipo de vigilancia? La respuesta es obvia, ninguna. ¿Esta campaña también va dirigida a las empresas que quieran hacer traslado de dinero o solamente es para las personas que están en el interior del banco? A ver, básicamente es para el usuario, para el ciudadano común y corriente, personas como usted y como yo que movemos al diario pues 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil soles. El empresario si lo requiere también lo vamos a apoyar, sin embargo ellos pues manejan un tema ya de seguridad a través de empresas conocidas como Prosegur, Boxer, qué sé yo, donde tralan millones, miles de dinero, de sumas de dinero, ¿no? Pero nosotros, si el empresario lo requiere, lo vamos a apoyar, claro que sí, no hay ningún problema. En todo caso, comandante, ¿qué recomendaciones para los empresarios, para los mismos empresarios o para los conductores de establecimiento para que, bueno, no ocurran estos hechos, ¿no? A ver, el tema de seguridad es complejo, el tema de seguridad es, como se dice, es tarea de todos, ¿no? Todos tenemos que ver en la seguridad, no solo la policía, ¿no? Cuando sucede un hecho de esta naturaleza, un robo, un delito, la gente dice la policía tiene la culpa, pero no es así. Seguridad es tarea de todos, es responsabilidad de todos. Si usted tiene un establecimiento comercial, una pollería, un restaurante, una cadena de restaurantes, una cadena de farmacias, una cadena de boticas, una cadena de mercados, tiene que adoptar su medida de seguridad, porque así lo exige nuestra población, porque así lo exige nuestra sociedad. No estamos en países europeos avanzados, desarrollados, como Suiza, España, qué sé yo, donde casi la policía no existe porque no hay delincuencia. En el Perú sí la hay, señores, y no solamente en Chincha, en todo el Perú, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, el Norte, el Sur. Entonces, la seguridad empieza por nuestra casa, por nosotros. Si el empresario adopta su medida de seguridad, ¿cómo? Contratando personal especializado, profesional en seguridad, personal que esté capacitado, que sepa de seguridad. No contratar, pues, un con todo respeto, se lo digo con todo el cariño a los guachimanes, un guachimán que no sabe dónde está parado, un guachimán que no tiene una vara, que no tiene una linterna, que no tiene arma. ¿Cómo combate la delincuencia con esa seguridad? Cero. Un guachimán se convierte más bien en una víctima más del asalto. Entonces, la conciencia parte por el empresario, el que tiene empresa, que tiene cadena, el que tiene capacidad adquisitiva, dinero, contrate un buen agente de seguridad que le dé garantía de que su local no va a ser asaltado. Y si es asaltado, va a repeler el ataque. Obviamente, también que no se reciban, que reciban a la policía. Yo he mandado a todos mis comisarios, a todos los comisarios de Chincha, a todos los establecimientos comerciales, para que entablen esa relación policía-empresario. ¿Para qué? Para darle seguridad. A cero costo. No para pedirles plata, como muchos dicen. Queremos trabajar con ustedes, pero tienen que recibirnos. Si ustedes ponen una muralla, una barrera, es complicado.